A tan solo unas horas de que este 2014 llegue a su fin, cientos de familias capitalinas se abarrotan los injutos pasillos que conforman tan peculiar mercado de Sonora, en búsqueda de algún amuleto protector para el lugar, alguna esencia que les permita en 2015 conocer el verdadero amor, tener el mejor sexo del mundo o alcanzar la abundancia económica jamás inimaginada. Tal es el caso de Patricia Galván, quien acompañada por su marido acude hoy para comprar veladoras aromáticas, así como las tradicionales figuras de borreguitos de la suerte. Todo lo que significa abundancia para el año nuevo explica, como cuernos de la abundancia, canastitas, semillas de la abundancia, describe. Explica que minutos antes de que el reloj marque la primera campanada del 2015, se deben prender 12 veladoras, pero además prosigue para que toda la mala energía sea huyente de casa, nos da la fórmula que llevan a cabo en su vivienda con el apoyo de semillas de alpiste, de trigo y lenteja. Más adelante, doña Margarita Ursoa expone que la protección contra la gente malvibrosa es el motivo principal por el que se encuentra en el mercado de Sonora. ¿Qué es lo que estoy comprando? Yo cojo ahorita mis veladoras que prendo una cada mes y según como me vayan diciendo del color, es como yo la voy atendiendo. Y es para protección de mi casa, no me falta de salud, dinero, amor. Yo la prendo con mucha depoción y mucha fe. Impedirá que jamás falte ni la comida ni el dinero. Pero en vísperas del año nuevo la gente no solo acude al mercado de Sonora a comprar amuletos, inciensos o herbolaria, aquí también se viene a realizar limpias para despojarse de las malas energías. ¿Tienes espaldas? ¿O sea, tiene de colores? Asimismo, madre mía, para tus cuadras, uno, colores, el reloj, tu hija, tu nombre completo. Para ayudarla, para darle paz, tranquilidad, evolución y su volvimiento, yo respondo exactamente como tú eres, a mi padre, el Padre Espíritu Santo, se me va a poder responder. Padre, a Moisés, tú que viste una para salvar tu pueblo, te pide a los colores de tu hija. Con imágenes de Luis Vargas, Laura Alanis Villafuerte para Cuadratín México.